i os voy a contar 10 razones por las que llevar esta camisa de moto este como lo llamamos el samberg jack o el doggy shirt de motoboard está súper bien vale y bueno 10 razones para ver si te viene bien o si no a nosotros nos tiene esto la verdad súper convencido razón número uno vale y es el ir guapo el ir guapa el ir atractivo maquearnos un poquito porque es como que vamos siempre con esa típica chupa de cuero de tal que se ve que es muy de moto pero tú quieres ir un poquito mejor pues se puede ir se puede ir un poquito más guapo y genial al mismo tiempo y esa es la razón número dos es llevar protección que pasa que no hay ropa por ahí con protección porque hay un montón de marcas y un montón de opciones en el mercado que te protegen porque esto es diferente bueno eso es diferente por una razón muy sencilla porque vas guapo y vas protegido llevas un poco de los dos no es ese rollo ahí casual esto que ves vale para el calor y para el frío y no vale para nada realmente no no te protege del frío abrirá un poquito pero no te protege del frío pero cuando hace un tiempo más o menos bueno pues para muy bien porque te deja pasar un poco el el aire y tal que ocurre pues que para el calor posiblemente vaya un poquito mejor te puedes despechar vas algo mejor ahí pero lo que pasa lo siguiente te viene el frío es una chaqueta encima porque porque esto es una camisa no deja de ser una camisa vale aquí lo llama que si es un sobre camisa que si parece una chaqueta lo que tú quieras es una camisa entonces te pones tu abrigo te pones tu cuero te pones lo que lo que quieras lo que vas encima y fuera además esto es para el día a día esto es para el motero 24 7 esa es la razón número 4 vale el motero 24 7 es aquel que no solamente coge la moto para ser el domingo de ruta con dos colegas y hacer sus historias sino que también el motero 24 7 se va a la oficina en moto se va al centro se va a la casa de la suegra se va donde tenga que ir vale entonces qué pasa pues que tienes una cita con alguien que tienes un no sé qué no sé cuántos cualquier evento social pues tú coges y te puedes ir con tu moto va bien vestido y aparte llevas tu protección no ya que yo creo que que bien al menos a mí me encanta yo soy de los que van moto prácticamente a diario y bueno que quiere que te diga yo no lo cambio para mí ser moteros un poco no eso esa parte es esa esencia no de vive en moto vive en moto siempre y la quinta razón no levantes pesas bueno en el gimnasio si en el gimnasio está bien ponte cachas pero cuando vas en la moto lo mejor que puedes hacer es ir cómodo y cómo vas cómodo pues aparte de llevar una ropa que te permita la flexibilidad es llevar poco peso para llevar poco peso hemos reducido en materiales hemos reducido un montón de cosas el peso pero no hemos reducido la protección con lo cual va a ser un poquito más cómodo volvemos a lo mismo normalmente las cosas que abrigan pesan bien como ya hemos dicho esto es combinable con otro tipo de ropa de abrigo con lo cual podemos ir pues así con más ligeros esto sirve para customizarlo sirve para llevar tus colores que eres de un mc que tienes tu chaleco que también que guay queda esta camisa debajo que eso queda súper bien puede llevar ahí los colores puede llevar lo que quieras le puedes poner pin se puede exponer ladronito que tú quieras pues como a cualquier otra camisa o cualquier otra chaqueta si es que volvemos a lo mismo si es que el concepto pues es eso es casual casual total así que nada por supuesto puedes ir a pecho descubierto que eres una chica que quieres llevar el cote que no te gusta llevar el cote vio su comisa de abajo pero lo quieres ir para que te entre el aire que quieres el dandy de los 70 el chulo playa no se que quieres ir abierto que te entra el aire que es fresquito osea que bien y bueno parece que no es una cosa que en los vídeos lo hemos visto ya dentro de ese canal y que se va a ver más vale que es el off road yo utilizo para off road porque pues porque mira yo paso de vestir de como si viniera aquí del Dakar con un sponsor con no sé qué con un piloto profesional y que se me vea la barriga cervecera y la toda que no que la vieja vieja escuela del off road era la gente que se metía en el campo no porque iba a hacer off road sino porque las carreteras no estaban asfaltadas tenían que viajar de una manera o de otra y iban con una camisa de cuadro yo he crecido viendo a gente así y qué quieres que te diga a mí me mola así que para allá vamos con esa vieja vieja escuela porque resulta que esta camisa esa temporada esta camisa para ti madre para suegra para chica para tu chico para el trabajo para lo que tú quieras porque porque es como que no te va a pasar de moda realmente esta camisa va a solas y luego tiene una cosa que es fantástica que es para el peaje pero a tu pista parece una tontería pero no es lo mismo abrir aquí el botón sacar tu cartera a los billetes y para que tienes que levantarte y que tienes que liar toda la que tenemos que liar vale así que nada sigo con mi café y todo chao